El relato es tremendo, reconoció Fernando Burlando, el nuevo abogado de Juan D'Artes, luego de la terrible denuncia que hizo Telma Fardín por violación. Veré lo que me dice Juan. Seguramente en un rato voy a hablar personalmente, me parece que nos merecemos una charla personal, dijo. ¿Qué pasa con Juan D'Artes? Si Juan en algún momento me hace algún tipo de confesión que yo no considere ética ni moral, seguramente sí. Lo abandonaría, sentencia. Al compararlo con la denuncia previa de Calu Rivero, Burlando dijo, lo de la señorita Rivero no fue una denuncia de acoso sino otra cosa. Ella habló de otra situación y tampoco hay una denuncia penal al respecto. Aquí sí la hay. Yo defiendo situaciones en las cuales la mujer es víctima y lo único que veo son bofetadas para las mujeres. Más que nada por eso quiero interesarme en qué es lo que pasó y qué conducta voy a asumir. Punto. Quiero que Juan se explaye y me explique por menores de la situación. Mañana presentaré en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercia en representación de Juan. D'Artes, Ana Rosenfeld, arroba Ana Rosenfeldoc.10 de diciembre de 2018 En el día de ayer, previo a la conferencia de prensa, la abogada Ana Rosenfeld renunció a su patrocinio en defensa del actor y explicó que fue por un tema de principios éticos y morales. ¡Gracias!